Por las fiestas novembrinas se realizó en días anteriores la Feria Artesanal Industrial. El evento convocó a cientos de ardillenses hasta las canchas del Colegio de Bachillerato Arenillas, participando en diferentes instituciones educativas, artesanos, gremios, entre otros. Lo que más llamó la atención fue la estatua humana por la paz. Muchas personas aprovecharon la presencia para tomarse una foto con el personaje. La señora Ducy Román, concejal de la Ilustre Municipalidad, fue la encargada de inaugurar el programa que contó con la presencia de las diferentes autoridades del Cantón, Reina, Público e Invitados Especiales. Con la venia del señor alcalde voy a dar aperturada esta Feria Artesanal de la Producción. Creo que los pueblos, cuando festejamos un aniversario, es muy importante resaltar las cosas. Y es por eso que en honor al sector productivo artesanal, hemos realizado esta Feria, como se la viene denominando, Artesanal de la Producción Ganadera. Pero lamentablemente, por el espacio físico, se fue impedido hacer la ganadera. Pero hoy la tenemos como artesanal y como de la producción. Luego realizamos un pequeño recorrido por los diferentes stands para conversar con los expositores y conocer un poco más del producto que pusieron a vuestra consideración. Trabajos que se realizan durante todo el año, donde tú puedes ver diferentes tipos de objetos, adornos, una máquina pulidora de madera. Bueno, también hemos tenido convenios con el GAT de arenillas, en lo que tiene que ver con cestas recolectoras para la basura, para el reciclaje. ¿Y en referente a los pichirilos, se les puede llamar a los carritos? Bien. Ese es el pichirilo de los compañeros que... Sí, sí, hay dos o tres que están haciéndolos. De repente se inaugura aquí en arenillas una carrera de pichirilos que no sería nada malo, ¿no? Hay unas bancas. Tenemos en la parte posterior también unas canastas para recoger basura que habíamos dicho para lo que tiene que ver con el reciclaje, una máquina pulidora. Bueno, diferentes objetos, ¿no? Y también nos da especialidad de informática, también a su vez haciendo la explicación del caso de lo que se hace, de lo que se efectúa dentro de lo que es mecanizado. Nuestro stand está aquí ofreciendo todo lo referente a muebles de sala, también tenemos lo que es muebles de comedor, colchones de dormitorio. El día de mañana nos llegan todos los referentes a floreros, tenemos relojes de muy buena madera, reconocidos, de buena calidad y con garantía. ¿Los precios? Los precios están totalmente a su alcance, tenemos juegos de muebles de 240 dólares en adelante. Lo mejor de cosas de cocina, lo que preparamos en nuestro programa día a día, lo mejor. ¿Y aquí nos ha venido a ofrecer, vemos alguna gelicia, chocolate? Sí, realmente hoy hemos debutado con una torta mojada de manjar con nueces, tenemos lasaña mixta, tenemos torta de chocolate, que es con un baño de Nutella, tenemos la espectacular torta esponjosa, tenemos cupcakes y tenemos alfajores, ah, y las bolitas de leche para los niños. En el momento, ¿cómo está la participación del público? ¿Está comprando, saboreando estas delicias? Sí, la verdad que sí, me alegra mucho que todos están aquí en mi stand y estoy muy contenta por eso. ¿Están probando cosas de cocina aquí en vivo y en directo? Sí, así es, cosas de cocina en vivo y en directo. ¿Quién la acompaña nomás esta noche? Tengo la compañía de mi amiga Ana Bela Altamirano, que también es repostera y estamos aquí haciendo una dupla. Además pudimos dialogar con varias personas que se dieron cita a disfrutar de la feria. Esto fue lo que señalaron. Parece que hay una buena organización, ya que hay que degustar, es muy bonito. ¿Cómo ven los stands, los expositores, los que han traído a esta noche justamente a exponer? Me parece bien, hay muchas cosas bonitas e interesantes y creo que la gente va a disfrutar de todas estas festividades. Observo que hay bonitos trabajos, algo que por primera vez se están presentando, muy bonitos trabajos y espero que sea todo un éxito esta esposferia. Creo que se enriquece también la cultura tanto de Ecuador y otros países también que se encuentran acá, ya que vemos hermanos de Colombia también que están acá y esperamos pues que cumpla las expectativas de la ciudadanía y que la ciudadanía también venga a hacer su aporte acá en esta feria, que año a año por su vez se sigue desarrollando. ¿Cómo es la participación de los diferentes stands que están exponiendo esta noche? O sea, los de están muy hermosos, o sea, están participativos en especial y la importancia de todo esto es que concurre la gente porque también hay buena artesanía aquí dentro del cantón, como se estaba mirando. Gente que expone sus productos, expone todo lo que ellos han hecho y eso es muy bueno como un progreso para el pueblo del cantón Arenillas. ¿A qué más les ha gustado el momento de la feria? Todo está bonito. ¿La participación de los estudiantes, por ejemplo, de otros establecimientos educativos? Sí, está muy bien, muy bonito. La experiencia que tienen ellos es lo más bonito que puede haber. Bastante público, bastante gente ha venido por acá. ¿Están como los stands? Sí, hay bastantes, más que el año pasado. Jim Sosucal, Arena Noticias.